Precisamente ahora que te he imaginado y en mi caminar Precisamente ahora queda algo pendiente Precisamente ahora que cada mirada puedo recordar Te haces dueña de mi mente Precisamente ahora que el levante se cala lo pa' mojar Precisamente ahora mira ya no llueve Precisamente ahora pienso que tuvimos niña que esperarnos Antes de tentar la suerte No, 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 no me llores más, preciosa mía Tú no me llores más, que enciendes mi pena No me llores más, preciosa mía Tú no me llores más, que el tiempo se agota Entre lágrimas rotas por la soledad Que se cuelan nuestras vidas sin llamar Sin llamar, precisamente ahora Precisamente ahora Doe vueltas por tu barrio casi todos los días sin desayunar Me encuentro a tu familia y nunca se detiene a saludarme Yo busco entre la gente la cara más bonita que se pueda imaginar Por quererme sin tenerlo No, 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 no No me llores más, preciosa mía Tú no me llores más, que enciendes mi pena Tú no me llores más, preciosa mía Tú no me llores más, que el tiempo se agota Entre lágrimas rotas por la soledad Que se cuelan nuestras vidas No habrá rincón de palazudas Ni habla en tu noche oscuridad No habrá reflejos de amargura Juntitos volveremos a soñar Tú no me llores más, no, no, no No me llores más, preciosa mía Tú no me llores más, que el tiempo se agota Entre lágrimas rotas por la soledad Que se cuela en nuestras vidas Sin llamar Precisamente ahora Precisamente ahora Me cansé de vivir improvisando para ti Ya me cansé de seguirte Yo me quedo aquí Y he malgastado mis fuerzas ¡Mira! 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 ¡Mira!